¿Qué es la sesión de Eros en primavera? ¿Qué es la sesión de Eros en primavera? Tengo que decir que es casi nonagenaria esa señora. Y ahora tenemos a un joven treintañero que es una persona muy activa, como se autodescribe a sí mismo, con muchas ganas de trabajar, de aprender y de hacer cosas muy diferentes. Porque tiene un perfil verdaderamente curioso, que muestra la multitud de sus intereses. Empezaré diciendo cómo nos conocimos, que fue en un evento de Slam Poetry, que es un programa dirigido por nuestra común amiga Gora Reix, que es una pena que no nos pueda acompañar esta tarde. Y enseguida Guillermo me llamó la atención por su actitud, por su amabilidad, completamente desinteresada, porque él no se esperaba que yo le fuera a proponer una conferencia para nada. Y, bueno, pues decir que es un joven que ha tenido una formación académica donde ha obtenido, además, unos resultados muy buenos. Es el típico chico que saca muy buenas notas, ¿verdad que sí? Sí, sí, que lo he visto. Bueno, y empezaremos diciendo que tiene un máster universitario en educación secundaria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. Además, es graduado en Ciencias del Mar y, además, tiene una experiencia laboral verdaderamente variopinta, diríamos. Yo me voy a centrar sobre todo en su faceta como cocinero, puesto que está aquí para hablar de cocina. Él ha trabajado en el restaurante Lizarrán, ha sido ayudante de cocina, ha sido camarero de barra, ha sido también hasta repartidor de telepizza, que también es comida. Ha sido muchas cosas. Ha trabajado en empresas culturales, como el teatro Day and Night. Ha trabajado en, me imagino que es la parte cultural o gastronómica del Castillo de Santa Bárbara, ¿no? Porque aquí tienes… ¿Empresa Santa Bárbara o es…? El Santo Teatro Day and Night y el Santo Bárbara son pubs. Ah, perfecto. Son pubs. Bien, pues ha trabajado en pubs, lo cual, sin duda, da mucha experiencia también humana. Y, aparte de esta faceta, digamos, más, en fin, que parece un poco más centrada en la hostelería, también tiene una amplia experiencia como profesor. Y en estos momentos resulta que trabaja como profesor de música. Yo sé que aquí hay algún músico en la sala. En concreto, toca un instrumento muy peculiar que se llama el ham o el jampan, que seguramente algunos conocerán, que es como un tambor muy grande. Quizá él nos lo pueda describir mejor. Claro. Bueno, el jampan es un instrumento que nació… Perdona. El jampan es un instrumento que nació en el año 2000, en Suiza, de la mano de Félix Rohner y Sabina Rohner. Y es un instrumento redondo, metálico, con notas alrededor, que está hecho completamente a mano. Y, bueno, pues yo tuve la suerte de conocerlo hace unos 10 años… No, hace, perdón, hace 12 años que lo conocí y hace 10 que me dedico en cuerpo y alma al instrumento. Y, por suerte, soy una de las personas que está patrocinada por la marca Noblet Jampan, que a día de hoy es una de las mejores marcas del mundo fabricando. Tengo la inmensa suerte de trabajar con esta marca, de proveerme de instrumentos para dar clases, para hacer talleres, para hacer conciertos y de poder trabajar mano a mano con este fabricante diseñando escalas y trabajando… Bueno, de hecho, me imagino que conocerán a Manolo García, la última gira que estuvo haciendo por España en acústico. La hizo con Jampan y yo fui la persona que diseñé ese set de instrumentos y la persona que enseñó a tocarle las canciones a Juan Carlos García, pianista y baterista de Manolo García y del último de la fila. Entonces, he tenido como una serie de lujos en mi vida como músico que, bueno, ya quisiera muchos, ¿no? Muy, muy agradecido. Muy bien. Creo que es la primera vez que hago una presentación así dual, pero es que yo sabía que Guillermo tenía muchas peculiaridades, que las iba a poder explicar él mejor que yo. Y también tiene otra peculiaridad que para mí es muy importante, como saben todos los que me conocen, y es que es un gran cultivador de la poesía. Lleva 22 años escribiendo poesía, que quiere decir que empezaría en su tierna infancia. Y lo más curioso aún es que todavía no ha publicado nada. Él tiene alrededor de 400 poemas y todavía no se ha decidido a publicar, lo cual me parece admirable. Y, en fin, yo creo que lo mejor es escucharle, porque además tiene mucho que contarnos por lo que he visto. Así que le paso el micro. Y antes sí que quiero rogar a ustedes que silenciemos los móviles. Yo la primera, que aún no lo he silenciado, que recordemos que esto se está grabando en streaming. Por tanto, cuando hagamos el coloquio que me figuro que se hará, pues utilizaremos el micro, los que quieran intervenir. Y también, antes de dar paso a Guillermo, recordar, como habitualmente hago, pues el próximo ciclo del próximo curso 24-25, en esta sede universitaria, donde hablaremos de poesía y ciencia. Creo que los que han venido en otras ocasiones ya conocen algo del programa. Ya tenemos fechas. Será durante el mes de enero y parte de febrero del año 2025. Y tendremos, pues, personalidades científicas relevantes de las matemáticas, de la geología y paleontología y de la medicina, entre los cuales tenemos aquí al doctor Buil, que también es poeta, además de médico, y a otros colegas suyos con los que haremos una mesa redonda. Y nada más. Le paso el micro a Guillermo, rogándole que se acerque bien al micro para que se le oiga bien. Porque todos queremos escuchar muy bien lo que nos vaya a contar. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y… Acerca a ti bien para que se te oiga. Claro, perfecto. De nuevo, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, como no, agradecer a Consuelo la oportunidad de poder participar en esta serie de conferencias que vienen haciendo, pues, dedicadas un poco al mundo del erotismo desde diferentes puntos de vista. Como decía Consuelo, pues, en mi vida profesional me he dedicado a diferentes cosas. Desde los 14 años que empecé a trabajar con mi papá en la obra, en la construcción, hasta los 18 que empecé un poco en el mundo de la hostelería, que me ha ido acompañando durante toda mi vida académica, mientras he estado formándome tanto en el instituto como en la universidad. He siempre compaginado un poco la vida académica con la vida laboral. He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ambientes, en la hostelería, tanto en cocina, dirigiendo cocina, en la barra, en salas, en festivales, en pubs. He tenido la oportunidad de trabajar para la universidad durante los tres primeros años de carrera haciendo talleres de física. Gracias a la profesora Isabel Abril, que era mi profesora de física, desde el primer año confío en mí para poder hacer estos talleres para los niños y en escuelas de verano y durante todo el año en diferentes pueblos de la comunidad valenciana. Y, bueno, hace como unos 20 años empecé un poco en el mundo de la universidad a través de la percusión y fue en el año 2012 donde conocí este instrumento que me ha llevado en estos últimos 10 años a dedicarme también un poco en cuerpo y alma a aprender música desde cero y a conocer a personas como Pepi Snowlet, que es la persona que me permite llevar a cabo este sueño de tocar este instrumento y de enseñar y difundirlo. En cuanto a la parte académica, como decía Consuelo, estudié Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, me especialicé en la parte de Oceanografía Física y años después de haber estudiado la carrera, como me dedicaba también un poco al mundo de la educación, tanto por mi cuenta como de voluntariado en la Cruz Roja, he trabajado también durante unos años haciendo clases de apoyo para todos los niños que lo necesitaban y no tenían otra manera de hacerlo. Después de la pandemia aproveché como ese momento de impase en mi vida como músico para estudiar el máster de educación y desde entonces dedicarme también profesionalmente al mundo de la docencia en los institutos, además de compaginarlo, pues una, con la música y dos, algo que me acompaña siempre y mi pareja que se encuentra entre el público y lo que lo puede corroborar es la parte de la cocina que creo que siempre que me pregunta qué es lo que yo más quiero hacer en mi vida, yo siempre le respondo yo quiero cocinar para los demás, quiero cocinar para todos, tanto para mi familia, amigos o para quien sea. No es tan divertido en un restaurante, créanme que siempre es mucho más divertido poder cocinar en casa y bueno, he tenido la oportunidad de cocinar siempre allá donde he ido, no sé por qué me han permitido, quizás es porque he cocinado rico. Todavía no hemos hecho una comida, Consuelo, seguro queda pendiente, seguro queda pendiente, ok. Bueno, esta tarde voy a hacerles una pequeña presentación acerca de los afrodisíacos y la cocina erótica en esta tercera edición del ciclo Eros en Primavera y bueno, de nuevo, pues agradezco también a la sede universitaria, a la sede Altamira por cedernos el lugar y por supuesto, como no, les doy las gracias a ustedes, a los que están también del otro lado de la pantalla y a todos ustedes que están presencialmente aquí por haber asistido y por sentarse un rato a escucharme, bueno, todas las cosas que vaya a decir sobre los afrodisíacos y sobre la cocina erótica. A ver, voy a utilizar, creo que este de aquí, vale. Durante la conferencia voy a empezar hablando un poco de lo que sería el mundo de los afrodisíacos, de cómo han surgido, de dónde vienen, si han existido siempre, si los usan solamente los seres humanos, desde cuándo se usan, los tipos de afrodisíacos, cuál sería su mecanismo de acción. Ahora que, antes de la presentación, Consuelo me ha presentado a su colega doctor y poeta, ahora tengo más presión de pensar que voy a hablar sobre temas un poco de ciencia también en cuanto a los mecanismos de acción. Tengo gente en el público muy especializada, seguro, en todo esto. Después hablaré un poco sobre cómo estos afrodisíacos entran en el mundo de la cocina y cómo sería un poco también el tema de la cocina erótica y cómo los afrodisíacos juegan un papel fundamental en esta parte de la cocina. Haré unas breves conclusiones sobre las que yo he podido llegar investigando sobre este tema. Luego les daré también una breve opinión y creo que luego haremos un pequeño coloquio, una rueda de preguntas o me encantaría seguro poder escuchar todo lo que tienen que decir sobre el tema. Yo creo que una de las pasiones, o si no mi mayor pasión en el mundo, cuando me preguntan, la gente me va haciendo un concierto, piensa, tú eres músico o si me ven cocinando, te encanta la cocina y yo les digo, no, yo soy un aprendiz, a mí me gusta aprender y todo lo que sea aprender escuchando a los demás estoy interesado a ese ordenador. Vale, entonces, como les decía, vamos a hablar un poco primero de qué son los afrodisíacos, si siempre han existido, si los usan solamente los seres humanos o ha habido otros animales, desde cuándo se usan, qué tipo de afrodisíacos conocemos y cuál sería su mecanismo de acción. Bueno, pues un afrodisíaco es una sustancia que en principio incrementa el deseo sexual de las personas, aunque los afrodisíacos no solamente son estos, son también alimentos o técnicas que puedan aumentar el deseo sexual o que puedan aumentar el rendimiento sexual. La idea que hay detrás de los afrodisíacos es que estimulen ciertos aspectos del cuerpo o de la mente para aumentar la líbido y para aumentar el placer sexual. El término en sí, de afrodisíacos, deriva del nombre de la diosa griega Afrodita, Venus para los romanos, que sería la divinidad, a ver, que me voy girando para mirar la pantalla, sería la divinidad relacionada con la fecundidad. Dime, ¿puedo? Lo tienes ahí. Ah, claro, claro, tienes toda la razón. Sí. Así estás más. Sí. Sí, gracias. Vale, que sería la divinidad relacionada con la fecundidad y la energía en primavera. Bueno, ya desde las antiguas raíces, en Mesopotamia y en las antiguas civilizaciones, se utilizaban plantas como el azafrán o el fenogreco como afrodisíacos, y también, bueno, en la antigua Grecia se creía que ciertos alimentos como las ostras o el vino podían llegar a estimular el deseo sexual. También en la medicina ayurvédica de la India se utilizaban hierbas como la asgawanda o como el ginseng, como tónicos sexuales. En el siglo XV, ya con la era de la exploración, se produjo un intercambio global de productos y conocimientos sobre los afrodisíacos, como, por ejemplo, el chocolate, que, aunque se originó en Mesoamérica, se introdujo en Europa y pronto se consideró como un afrodisíaco. Los afrodisíacos los podríamos clasificar en diferentes partes, como los alimentos, que son de los que más nos vamos a centrar, hierbas o especies que podemos utilizar, sobre todo en cocina, ciertos aromas, suplementos naturales, o incluso afrodisíacos psicológicos, que en este caso no serían como la parte de alimentos. En cualquier caso, cada categoría tiene sus propias propiedades estimulantes y se han utilizado en diversas culturas para avivar ese deseo y mejorar la experiencia sexual. En cuanto a los alimentos, se cree que ciertos alimentos como chocolates, ostras, aguacates, fresa, vino, miel, frutos rojos, mango, mariscos, entre otros tantos, tienen estas propiedades afrodisíacas debido a que sus nutrientes o sus capacidad estimulan la producción de hormonas, que más adelante veremos cómo estas hormonas pueden estar implicadas en la evasión del deseo sexual o de la experiencia sexual. Yerbas y especies como el ginseng, el ginkgo biloba, la canela, el azafrán, el jengibre o la capsaicina, que podemos encontrar en todos estos pimientos que producen esa sensación de picor, o incluso el fenogreco, que en polvo tiene algunos compuestos activos como saponinas, flavonoides y polifenoles, que le confieren estas propiedades medicinales, componentes que pueden ayudar a, entre otras cosas, reducir el colesterol, controlar la diabetes, estimular el sistema inmunológico o aliviar los síntomas de la menopausia, también pueden llegar a mejorar la salud sexual. Dentro de los aromas, pues tenemos como vainilla, lavanda, jazmín, sándalo o patchouli, que tendría como principio activo el pogostemon cablín, que también pueden despertar todas estas sensaciones de deseo. Entre los suplementos naturales, pues hablaremos también de la maca, el tubulus terrestris, que lo tenemos la maca aquí a la izquierda, el tubulus terrestris a la derecha, más abajo el ginkgo biloba, a la derecha abajo la avena xativa o la niacina, que se encuentra en multitud de alimentos como la leche, los huevos, los panes, el arroz, el pescado, todos estos suplementos, pues los obtenemos de estos alimentos y se utilizan también como posibles potenciadores o tónicos sexuales. En cuanto a afrodisíacos psicológicos, como les decía antes, no todo es la parte de alimentos, sino que la música o los masajes o incluso los juegos también pueden jugar un papel fundamental en todo lo que sería la parte de avivar el deseo sexual o de mejorar el rendimiento sexual. Los afrodisíacos han suscitado diversas creencias en torno a sus efectos en el deseo sexual y la vitalidad, desde la influencia de la líbido hasta la mejora del rendimiento. Estas sustancias han sido objeto de estudio científicos y percepcionales culturales que han influido en la comprensión del placer y de la sexualidad. Claro, una cosa es la parte de pensar en si funcionan o no y, pues, para si funcionan o no, qué mejor que hacer un estudio y ver si verdaderamente tienen algún tipo de efecto y, si tienen efecto, cómo funcionan. Para ello, pues, podemos hablar de la parte del mecanismo de acción. Es importante tener en cuenta que la efectividad de estos afrodisíacos puede variar según la persona y que muchos de ellos, a pesar, como les decía, que culturalmente se pueda pensar que si funcionan como tal, pues carecen de evidencia científica sólida que respalde sus efectos. Además, es fundamental abordar cualquier problema sexual siempre con un profesional en lugar de depender únicamente de afrodisíacos. Es decir, no podemos pensar que si tengo un problema de carácter sexual solo por tomar ginseng o por tomar canela, chocolate o fresas con champán, pues voy a dejar de tener ese problema. En cualquier caso, siempre que tengamos un problema es mejor consultar o tratarlo con un profesional dedicado a ello. El fundamento teórico detrás de la acción de los afrodisíacos en sí es un tema complejo y multifacético que involucra tanto aspectos fisiológicos como psicológicos. Y aunque existen, como les decía, muchas creencias y tradiciones populares sobre… Muchas creencias populares sobre los afrodisíacos. Es importante reconocer que su efectividad puede variar considerablemente y que algunos aspectos aún no están completamente comprendidos desde una perspectiva científica. Aquí les voy a lanzar algunas ideas claves que se han propuesto o que hemos propuesto para explicar la acción de los afrodisíacos. La primera parte sería el estímulo de las hormonas. Aquí les dejo una pequeña imagen de la hormona de la testosterona. Y, bueno, pues se cree que algunos alimentos, hierbas o sustancias pueden influir en la producción o en la liberación de las hormonas relacionadas con el deseo sexual. Por ejemplo, algunos afrodisíacos que pudieran estar implicados en la liberación de la dopamina que, bueno, pues está directamente relacionada con la motivación o con el placer. Y aquí les hago una breve explicación. Luego, si me puedes ayudar con ello en el coloquio, te lo agradecería. En principio, las hormonas como tal son sustancias químicas que actúan como mensajeros. Es decir, se liberan desde una glándula y van a llegar hasta un punto en el organismo para transmitir un mensaje. Y este mensaje puede ser de diferentes carácteres. Podemos tener la insulina, que se va a encargar de introducir la glucosa en las células. O podemos tener la tiroxina, que segrega la tiroides para mejorar las reacciones bioquímicas en el organismo. O podemos tener hormonas como la testosterona, que se va a encargar de, entre otras cosas, por supuesto, controlar el deseo sexual. El hecho de que ciertos afrodisíacos puedan estar relacionados con la liberación o con la producción de estas hormonas puede estar relacionado con que, evidentemente o científicamente hablando, puedan estar relacionadas directamente con la avivación del deseo sexual o con la mejora de la relación sexual en sí. Además, también se ha visto que algunos afrodisíacos pueden mejorar el flujo sanguíneo en ciertas áreas del cuerpo, incluyendo, por supuesto, los órganos sexuales. Y esto, por supuesto, podría potenciar la respuesta física durante la situación sexual. Es decir, tanto en la parte femenina como en la parte masculina, el hecho de que tengamos un buen flujo sanguíneo, que tengamos todos los vasos sanguíneos liberados para que pueda circular la sangre de manera normal, pues va a influir sobre la estimulación de ciertos órganos. El sildenafilo, que sería el compuesto químico que pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la fosfodiesterasa, sería lo que comúnmente conocemos como viagra. En sí, una de las partes de mecanismo de acción que tiene sería la de ensanchar los vasos sanguíneos, de vasodilatar los vasos sanguíneos y permitir una mejor circulación de la sangre, precisamente para esto, para conseguir estimulación de órganos como los cuerpos cavernosos que tendría el pene o los cuerpos cavernosos que puedan tener el clítoris en la mujer, que al final serían como análogos. Con lo cual, el hecho de mejorar el flujo sanguíneo, pues ayudaría intensamente en lo que sería la mejora de la relación sexual. Por otro lado, tendríamos lo que sería el mecanismo de acción en cuanto a los efectos psicológicos. Y es que, bueno, si conocen el conductismo propuesto por Iván Pavlov en el 1849, el hecho del estímulo-respuesta, esta conducta humana de reaccionar directamente a un estímulo y dar una respuesta orgánica existe y es así de real, con un olor, con un sabor, con una canción, con algo que tengamos que nos permita relacionarlo con un momento pasado que nos producía placer, va a permitir que nuestro cerebro, por ejemplo, gerene dopamina y nos predisponga para, en este caso, un acto relacionado con el sexo. Por otro lado, está el efecto placebo-sugestión y es que si yo creo firmemente que una sustancia como el chocolate es afrodisiaca y va a funcionar como afrodisiaco, pues si me convenzo firmemente, probablemente va a terminar surtiendo efecto. Y, por otro lado, pues estaría la parte de las propiedades nutricionales, es que algunos de los alimentos o ingredientes que consideramos afrodisiacos tienen o contienen importantes nutrientes como, por ejemplo, el zinc, que sí que estaría directamente relacionado con la producción de testosterona. Entonces, en este caso, como que no sería una acción inmediata, pero sí el hecho de consumir ciertos alimentos que se consideran afrodisiacos, pues van a permitir, en este caso, por ejemplo, que se produzca testosterona y, en última instancia, que podamos tener esa mayor cantidad de testosterona para tener mayor deseo sexual. Vale. Por otro lado, tenemos cuestiones éticas, que, de nuevo, si estos efectos son reales o no, un poco de reflexión en torno a la moral y, sobre todo, el origen de la necesidad de su uso, es decir, por qué los humanos quieren usar afrodisiacos o en qué momento, o qué ha pasado con todo esto, ¿no? Esta necesidad percibida de los afrodisiacos, pues ha sido un poco impulsada por una combinación de factores culturales, sociales, psicológicos y biológicos a lo largo de la historia. A continuación, les voy a mostrar algunas de estas razones que han contribuido a la percepción de la necesidad de los afrodisiacos. Por un lado, estarían la cultura y las expectativas sociales. Y es que, en muchas culturas, se espera que las personas tengan una vida sexual activa y satisfactoria. Y esto puede llevar a la búsqueda de métodos para mejorar la líbido o el rendimiento sexual, especialmente si existe una presión social en cuanto a mantener una vida sexual y vigorosa. Por otro lado, tendríamos la presión psicológica y el estrés. Y es que, tanto el estrés en la sociedad en la que vivimos actual, que todo va tan rápido, que todo cambia tan rápido, el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales, pues pueden afectar negativamente a la líbido, a la función sexual. En estas situaciones, las personas pueden recurrir a afrodisiacos en un intento de recuperar el deseo perdido o de mejorar la experiencia íntima, en este caso afrodisiacos o en otros casos a fármacos. Como les decía antes, la disfunción sexual, pues para quienes experimentan este problema o la falta de deseo, la impotencia, pues los afrodisiacos, tanto si tienen efecto placebo como si tienen efecto psicológico como si realmente tienen efecto de evidencia científica, pueden ser una solución rápida o una forma de abordar el problema sin necesidad de recurrir a tratamientos médicos convencionales o de recurrir a fármacos. Y, por otro lado, la necesidad de los afrodisiacos también puede estar relacionada con la curiosidad y el placer. Simplemente el hecho de desear experimentar sensaciones intensas del placer sexual puede llevar o ha llevado a la búsqueda de afrodisiacos como una mejora de la intimidad y de explorar, sobre todo, nuevas experiencias eróticas. En última instancia, tendríamos las creencias culturales y tradicionales y es que en muchas culturas ciertos alimentos, hierbas o prácticas se han considerado como afrodisiacos durante siglos debido a creencias arraigadas en la tradición popular y estas creencias pueden influir en la percepción de que la sociedad necesita de estos afrodisiacos. Y, bueno, perdón, la parte creo que más importante que me dejaba es la parte de marketing y comercialización y es que es el hecho de, si una empresa considera que puede generar la necesidad de que la sociedad necesite este producto para su vida cotidiana, bien sea un afrodisiaco o cualquier otro producto, pues ahí ya lo tenemos todo hecho. Ahí ya tenemos a una empresa que, con la publicidad, sobre todo en estos tiempos de publicidad dirigida, te convence de que necesitas los afrodisiacos para mejorar tu vida sexual, pues dicho y hecho. Ahí lo tenemos, ¿no? Vale, pues con esta breve introducción sobre el tema de los afrodisiacos, pasamos un poco a cómo estos afrodisiacos se han utilizado en la cocina, cómo la cocina le podemos también dar la vuelta y no solo utilizarlo como nutrición, sino como la parte, una parte erótica de relacionarnos, de nutrirnos con esta parte también. Y, bueno, no me gustaría, antes de empezar o entrar directamente en lo que sería la cocina erótica, aunque me imagino que todos ustedes sabrán sobre el tema y en el resto de conferencias también se habrá hablado sobre erotismo, pues no quisiera pasar por alto esta parte. El erotismo en sí, pues la naturaleza de lo erótico, pues las primeras definiciones lo intentan concebir como una forma sensual, romántica o impulso sexual, ¿no? O la líbido. En la enciclopedia del 1755 afirma que lo erótico es un epiteto que se aplica a todo lo que tiene relación con el amor de los sexos y se emplea particularmente para caracterizar algo disoluto, un exceso. El adjetivo erótico está caracterizado por todo aquello a partir de una representación relacionada con la sexualidad, despierta la excitación sexual, emocional y sensual, inseparablemente de la parte física de la parte mental. En este sentido, el erotismo se diferencia de la sexualidad en que no se refiere en sí al acto sexual, sino que se refiere a todo aquello que provoca deseo sexual en las mentes y, por supuesto, en evocar fantasías. Debemos también distinguir lo que sería erotismo de amor, ya que, en tanto que el afecto erótico se deriva en parte del cuerpo y de los impulsos sexuales, contrario a las diferentes formas de amor, que podríamos tener amor filial, amor paternal, amor platónico, tendríamos como esa parte sentimental, ¿no? y el erotismo, pues, más dedicado al impulso sexual. El erotismo procede de un juicio estético, consciente o no, relacionado con la atracción sexual. En ese sentido, ha servido como fuente para muchas representaciones artísticas. En el arte, el erotismo es, efectivamente, una categoría o género que califica ciertas representaciones sugestivas de personas, especialmente el desnudo en la pintura o en la fotografía o en escenas de literatura o en el cine. Por último, también me gustaría hacer una distinción con la pornografía en sí, y es que el erotismo no está relacionado en sí con lo que sería el uso de imágenes pornográficas, porque, como les decía, no necesita en sí literalmente de un desnudo, sino que cualquier cosa que suscite atracción o que suscite deseo, podríamos considerarlo no como erótico. No necesariamente tiene que haber sexo explícito en una imagen, en una idea, para que se considere erótico. Vale. ¿Cómo usamos ahora sí? Entonces, todos estos ingredientes o todos estos afrodisíacos en el mundo de la cocina, pues vamos a tener varios propósitos que van más allá de mejorar simplemente el sabor de los alimentos, ¿no? Una de las partes que usamos como ingredientes los afrodisíacos sería como salud-bienestar, ya que muchos afrodisíacos también tienen beneficios generales para la salud, como, por ejemplo, el ajo o el jengibre, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, incorporar estos alimentos en la dieta no solo tiene el propósito de mejorar la vida sexual, sino que también mantiene un estado de salud óptimo que, en última instancia, pues puede hacer que también mejore la vida sexual, ¿no? Tenemos, por otro lado, los efectos psicológicos de los ingredientes afrodisíacos en la cocina y es que algunos afrodisíacos, como el chocolate, pues contienen sustancias químicas que mejoran el estado de ánimo y la sensación de bienestar. Consumir estos alimentos puede tener un efecto positivo en el estado emocional, creando un ambiente propicio para la intimidad y para el romance. También pueden aumentar la energía y la vitalidad ingredientes como el ginseng o las almendras que se usaban para este aumento de la energía, de la vitalidad en general. Y, bueno, esto particularmente es importante en tiempos donde el acceso a alimentos ricos en nutrientes eran limitados y se necesitaba de una fuente de energía sostenible. El uso de ingredientes afrodisíacos en la cocina también tenía especial interés en rituales y ceremonias, ya que en muchas culturas estos afrodisíacos formaban parte de rituales o de ceremonias relacionados con la fertilidad y la unión matrimonial. Por ejemplo, en bodas y celebraciones de fertilidad se servían platos especiales que contenían estos ingredientes para bendecir a la pareja con una vida sexual saludable y con una familia numerosa, que, bueno, pues tiempo atrás era como símbolo de prosperidad, ¿no? Recordemos, yo siempre cuando a mis alumnos les hablo del sentido de la vida, de la parte del sentido biológico de la vida, siempre me dan muchas respuestas, pero siempre hay un alumno que me dice el sexo, ¿no? Es decir, la parte de transmitir el material genético, sea la especie que sea, sea una bacteria, seamos los seres humanos o sean las plantas, es como el objetivo final siempre en todas las especies que el material genético prospere y se siga transmitiendo. Entonces, pues en estos rituales o ceremonias me imagino sería como esa parte importante del hecho de tener una vida sexual saludable y de tener una familia numerosa es un buen indicador de que los genes se van a seguir transmitiendo. Por otro lado, se utilizan los ingredientes afrodisíacos, por supuesto, para el aumento del deseo sexual, como les decía, principalmente para aumentar el deseo y la líbido. Ingredientes como les decía, como las ostras, el chocolate o la miel han sido conocidos por sus propiedades estimulantes y se incorporan en las comidas para fomentar el deseo y la pasión. Y, por último, pues el uso sería la mejora del rendimiento sexual, ya que, como les decía, ingredientes como el ginseng o el ajo, pues mejoran la circulación sanguínea y, como hemos visto antes en el mecanismo de acción, una buena circulación sanguínea se puede traducir en un mayor rendimiento sexual. Esos ingredientes se consumían, además, regularmente para mantener la vitalidad sexual. Vale. La cocina erótica es una experiencia culinaria diseñada para estimular los sentidos y promover la conexión íntima entre las personas. Se caracteriza por el uso de ingredientes afrodisíacos, presentaciones visualmente atractivas, aromas seductores, texturas sensuales. Los platos combinan sabores que provocan una expresión de sensaciones en el paladar, tanto dentro de un ambiente íntimo y romántico, todo dentro de un ambiente íntimo y romántico. Además, la cocina erótica fomenta la participación activa en la que la preparación y el consumo de la comida es una parte fundamental de la relación entre las personas, fortaleciendo el vínculo emocional y físico. Tenemos diferentes aspectos en cuanto a la cocina erótica. Una sería la selección de ingredientes, como les decía, marijos, ostras, camarones, langostas, pues son ricos en zinc y minerales y se asocian con la mejora del deseo sexual. Frutas exóticas como las fresas, frambuesas, higos, mangos, granadas, que no solo son visualmente atractivas, sino que también son ricas en actos y dantes. Especias y hierbas como la canela, jengibre, azafrán, albahaca, menta, conocidas por las propiedades estimulantes, chocolate y cacao, como les decía, que contienen feniletilamina y serotonina que pueden elevar el estado de ánimo y vino y champán, que aunque no tengan tantas propiedades nutrientes, también ayudan a relajar y a aumentar la sensibilidad. Una parte fundamental en la cocina erótica no son solo los ingredientes, sino la presentación visual, es decir, la estética atractiva, los colores, la disposición de los alimentos. Prestamos también, además, especial atención a la disposición en sí de los alimentos en el plato, creando una obra de arte comestible, no como la que pueden ver en la imagen de la pantalla. Los aromas seductores también forman parte fundamental dentro de la cocina erótica, como aromas que estimulen y exciten, olores atractivos en sí, generar una experiencia sensorial que nos predisponga en sí para todo lo que pueda suceder después de esta experiencia de cocina erótica. Texturas sensuales, además, como texturas suaves, cremosas, crocantes, jugosas, al final, buscan aumentar este placer táctil, como les decía, estimular todos los sentidos, no solamente el paladar. Y, por supuesto, combinación de sabores, de dulces, salados, ácidos, picantes, que nos lleven a una respuesta emocional con la que predisponernos mucho más a relacionarnos con la persona que tenemos delante. Generar un ambiente íntimo y romántico también es fundamental a la hora de tener una experiencia íntima, como un entorno íntimo, una iluminación tenue, velas, música suave, todo ello puede promover una mejora en la conexión emocional y física. Y último, pero no menos importante, perdón, penúltimo, pero no menos importante sería la interactividad y participación, el hecho de hacerlo juntos, de cocinar juntos, de alimentarse mutuamente, de ofrecerse un bocado en el plato, pues va a mejorar, por supuesto, la intimidad y la conexión emocional. Y, como les decía, último, pero no más importante, las porciones que vamos a usar en la cocina erótica. Tienen que ser porciones elegantes, porciones pequeñas, con una buena presentación y, sobre todo, deberíamos tener muy en cuenta la cantidad que vamos a servir, evitar una sensación de saciedad para, una, prolongar el placer de la experiencia y, dos, no tener esa sensación negativa de sentirse lleno o muy saciado si lo que buscamos es propiciar un ambiente íntimo y de relajación que mejore la experiencia sexual. La cocina erótica, por supuesto, tiene muchos beneficios tanto para la salud física como emocional al centrarse en ingredientes y preparaciones que estimulan los sentidos y el deseo sexual. El aumento de la líbido promovido por el uso de estos ingredientes y la mejora del rendimiento sexual, la experiencia compartida y disfrutar de la comida o de la cocina erótica fortalece la intimidad y la conexión entre parejas fomentando, además, la comunicación y una parte muy importante que es la complicidad. Este tipo de cocina genera un ambiente de juego y de exploración que puede enriquecer y revitalizar la relación en sí. Beneficios en sí de la cocina erótica, pues, como les decía, estimulación de los sentidos, cada plato está diseñado para despertar los sentidos, aumentar la percepción sensorial, haciendo que la experiencia de comer sea placentera y memorable. Aumentamos la percepción sensorial, aumento el placer, la conexión de los sentidos y ser consciente de cada uno de los estímulos que tenemos en la experiencia. Aumentamos la conexión emocional y física, fortaleciendo los lazos, mejorando la intimidad y estimulando esa respuesta positiva. Además, no solamente nos centramos en la parte sexual, sino en que sea divertido, en que sea creativo, en esa respuesta de recompensa. Una de las hormonas de las que estábamos hablando antes era la dopamina y entre ellas dopamina, serotonina, oxitocina, son hormonas que se liberan, que actúan de neurotransmisores en la conexión sináptica de las neuronas y que ayudan a aumentar esa actividad cerebral, a sentirnos relajados, a sentir placer, a tener una respuesta positiva. El hecho de que la respuesta sea positiva en el cerebro, como cuando escuchamos música, hacemos deporte o comemos algo agradable, compartimos unas risas con la persona con la que estamos a gusto, pues van a hacer que esa experiencia, como les decía, sea memorable, sea parte del recuerdo y que la incluyamos y que después incluso pueda utilizarse en el recuerdo para que un olor o un sabor nos lleve a ese estímulo, como decíamos antes, actividad multisensorial. Otro beneficio sería salud y bienestar. Muchos de los ingredientes que hemos dicho que se utilizan en cocina neurótica son saludables, son ricos en nutrientes, en antioxidantes y pueden mejorar el bienestar general. Les recalco, a excepción del alcohol, la parte del vino o el champán, aunque se puedan considerar como afrodisíacos, pues no estarían en la parte de salud y de bienestar. Y es que en la búsqueda de esa magia entre las personas, de esa chispa que se enciende y que hace que dos seres humanos se encuentren y no quieran separarse, no depende en sí solamente de una sustancia que se encuentra en un alimento. No es el hecho de si consumo afrodisíacos o no va a funcionar la relación o la cocina que estamos compartiendo. Hay todo un detrás de escena que se deja ver pasado el tiempo. Debe haber una predisposición por parte de los implicados, debe existir un momento clave, una suma de circunstancias que permita que las cosas sucedan. En ese momento es cuando aquellas sustancias que conocemos como afrodisíacos pueden surtir a efecto. Es decir, el hecho de generar todo ese ambiente del que hablábamos íntimo, de la música, del momento, de la predisposición de las personas, todo ello puede hacer que los afrodisíacos tengan un mayor efecto o que de verdad puedan tener efecto. Cuando las situaciones tienen que darse, finalmente se van a dar. Intentar adelantar los procesos u obtener los resultados antes del momento indicado puede llevarnos a una resolución poco esperada y es por eso que en el juego de la seducción hemos de ser pacientes, interpretar las señales y dejar que las aguas corran y nos muestren cómo y cuándo. En conclusión, me gustaría que, bueno, en definitiva, debe existir una conexión siempre entre el cuerpo y la mente para que la sensualidad se produzca tanto en la cocina como en cualquier otro ámbito las herramientas que podemos usar para pasar de lo mundano a lo erótico son solo eso, son herramientas. Los afrodisíacos son una parte del juego, son una pieza más en el puzzle de la seducción. La cocina en sí, aunque sea el tema central de la conferencia, es solo una excusa como podría ser cualquier otra como el baile, el deporte o tantas otras, es un espacio de encuentro donde explorar y donde despertar la sensualidad. Se trata de ser cómplices y de buscar esa conexión. Son momentos que compartir, espacios que generamos para encontrarnos con la persona que nos atrae, con las personas que nos seducen y, bueno, pues, por supuesto, tanto el tacto, el olfato, el gusto, al final, es un conjunto de sensaciones que nos va a llevar a disfrutar y a generar una experiencia que, aún sin saber bien cómo empezó, pues, no queremos que se acabe. Por último, me gustaría también decirles que, bueno, en cuanto a la cocina se refiere, el placer de la compañía no solo está ligado al erótico y a intensificar en sí la sensualidad o el toque erótico, sino el placer por compartir. La cocina para mí es un espacio donde compartir también con amigos, con familia, sería una excusa para reunirnos y para, en última instancia, aunque no sea sexual, para generar ese placer. Les dejo, bueno, una breve opinión por parte mía, que sería, pues, todo esto último que les decía en las conclusiones, no podemos limitarnos a pensar que el hecho de consumir ciertas sustancias que se encuentran en los alimentos o que por el hecho de que solamente el ambiente sea interesante. Tiene que haber siempre una predisposición entre las personas para que la cocina erótica como tal surja. Si de lo que se trata es de generar atracción entre las personas, pues, tiene que haber predisposición entre las personas que van a participar. Tienen que querer las dos partes. Si uno, como decía mi mamá, si uno no quiere, dos no se pelean. Con lo cual, si uno de los dos no quieren, por mucho que haya afrodisíacos, por mucho que los platos sean visualmente hermosos, por mucho que te esmeres en hacerlo lo mejor posible o que pongas velas, música relajante y el ambiente sea el idóneo, si no hay predisposición por parte de ambos, pues, nunca se va a dar. Les dejo abierto a que ustedes opinen y pregunten y les agradezco haber compartido conmigo todo este ratito. Gracias. Tienes tú esa, ¿no? Ok, genial. Ahora, pues, vamos a pasar este micro y si alguien quiere, ¿necesitas más agua? Tengo, tengo, tengo. Si alguien quiere comentar algo o aportar algo, incluso, ¿por qué no?, alguna receta que alguien conozca, pues, en fin, estamos dispuestos a escuchar y a compartir. Por supuesto. Bueno, yo soy breve. Muchas gracias, Guillermo. Ha estado, a mí me ha gustado mucho tu exposición del tema porque ha sido muy didáctica, cosa que hace falta que sea así en este tipo de temas y ha estado, pues, bueno, muy bien compuesta, muy bien integrada, has dado información no básica, más allá de lo básico, yo, cuestiones que has planteado ahí respecto al mecanismo de acción de los afrodisíacos y tal, pues, salvo que uno sea, pues, endocrino nutricionista o algo de esto, un médico de base no creas que tiene más información que la que tú nos has dado. Entonces, en ese sentido, te digo que ha sido, sí, ha sido muy completa y ahora mismo aportar, aportar, no sería capaz de descubrir cosas de lo que nos has planteado, o sea, que básicamente era agradecerte de tu intervención, no sé, si hay alguna cosa que pueda surgir entre el público, pues ya comentamos. Claro, yo creo que un poco es la deformación profesional de docente, que me lleva a enfocar el tema un poco, como decías tú, más didáctico, ¿no? Pero en este sentido es ventajoso, yo lo veo así. Sí, puede ser. Gracias. Bueno, tengo la curiosidad de saber si los animales utilizan algún tipo afrodisíaco. Sabes, mira, sabes que justo cuando había pasado las diapositivas y continuaba con la exposición de repente he pensado uy, he olvidado hablar sobre este tema, además cuando te agradezco la pregunta porque lo he pasado por alto y lo tenía apuntado y lo tenía como para nombrarlo, cuando empecé a hacer esta presentación hace unos meses empecé pues un poco a buscar información, a leer, a ir haciéndome un documento de Word en bruto con toda la información que iba recabando, de diferentes sitios a través de la cual después he confeccionado todo el guión y la presentación y una de las curiosidades que me surgió fue utilizan como si hay animales que se emborrachan, que utilizan frutas fermentadas para obtener placer de emborracharse y que además también utilizan el sexo no solo como reproducción sino como acto de placer, pues busqué también, intenté buscar, al menos yo todo lo que busqué relacionado con si los animales utilizaban alimentos como afrodisíacos encontré que no había ninguna referencia a que ninguna especie animal utilizara, no sé si lo habrá o no, pero yo todo lo que pude buscar no encontré nada y esta parte sí que me había faltado por decir, te agradezco. Gracias. No sé si sirve de algo, ¿no? Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Gracias. He agradecido mucho la declaración de intenciones de la primera diapositiva que nos ha permitido seguir la charla con orden, pero al hilo de lo que decía esta señora, los pulpos utilizan los pulpos machos utilizan en sus cuevas alimentos comidos ya, porque me explico, por ejemplo, conchas, costras de un erizo para atraer a las hembras. Ok. O sea, eso lo hacen ya además. No en este caso como uso de afrodisíaco, pero sí como uso de una herramienta para atraer, Son alimentos, aunque sea ya comidos. Claro, claro, la parte calcárea del animal que no se consume en sí como alimento, pero qué interesante. Pero vamos, eso pasa en el mar y los pajaritos y todo eso que algunos que hacen el nido. Es decir, que todo no es alimento directamente, pero puede llevar al pensamiento que a través de eso uno por lo menos puede comer, después ya veremos. Claro, sí, tienes toda la razón. O sea, en lo que yo me iba a centrar en la parte de si utilizaban alimentos como afrodisíacos, ahí no encontré referencias, pero sí, claro, lo que tú dices de utilizar elementos externos como puede ser la concha calcárea de un bivalvo o cualquier otro elemento para atraer a la otra pareja, por supuesto, eso en el reino animal sí que sí que sí que está. Gracias por la aportación. Adelante. Adelante, adelante, señorita, pregunte. Sí, no sé. No sé. Bueno, lo mismo digo yo, que ha sido magnífico la labor didáctica. Gracias. Esto es para... Eso ya es una clase que has dado. Y después, en cuanto al final, has hablado de, subrayado que finalmente la cocina es un arte y el plus de esa cocina sería la cocina erótica, que se podría también dar clases a las jóvenes parejas, que no solamente que cocine la señora o el chico o el novio, sino que los dos, digamos, haya una armonía y dentro de esa armonía pues añadir el suplemento de la puesta en escena, como se ve al final, de todos esos elementos que, bueno, en caso de que el día a día sea un poco monótono, pues ya recreamos un poco todo ese escenario con la buena cocina y a lo mejor las cosas van más, duran más y mejor. Eso es lo que se me ha pasado por la mente, ¿no? Claro, absolutamente. No solamente es el hecho en sí de consumir los alimentos, sino de todo el placer de la experiencia y si a eso le sumamos el hecho de consumir que los alimentos en sí o no tengan efecto probado o no como afrodisíacos o como estimulantes, el simple hecho de estimular los sentidos comiendo, pues, por ejemplo, champán con ostras ya te predispone a estar feliz y a querer continuar con la noche, ¿no?, por ejemplo, por así decirlo. Aparte, y termino, también se da el caso de personas que viven solas y que, claro, no van a ponerse a hacer cocina erótica todos los días porque podría tener problemas, pero también en el arte de cocinar, de saber cocinar, finalmente y de meterse en ese campo amplio que es la cocina, bien hecha, eso también forma parte de una ayuda psicológica. Es decir, una persona de tipo depresivo no se va a meter en cocinas porque yo no valgo la pena de meterme, de escoger, de hacer todo ese protocolo, de comprar esto, aquello, pero también la cocina podría ser enseñar a la gente a salir de esa soledad, de esa depresión y de quererse a sí misma. Exacto. ¿Cuántas personas dicen yo, para qué, para qué me voy a poner a cocinar, si total, medio bocata y todo eso. Entonces, es un campo que se podría explorar dentro de la psicología y de la ayuda a las terceras personas. Me gusta mucho empezar por darse primero siempre amor a uno mismo. La práctica onanística estoy de acuerdo en qué debe ser el primer amor que uno debe darse a la hora de querer relacionarse y conocerse con uno mismo. La piedra filosofal. Siempre. Ratifico tu opinión. Tengo 80 años. Guiso todos los días. Hermoso. Y me monto la mesa. Y ahí empiezo a vivir yo. Hermoso. Me encanta. Enhorabuena. Bueno, yo quería solamente hacer una alusión a cómo el cine también ha recogido la comida erótica. Y recuerdo una escena de Pretty Woman que justamente él le ofrece a ella champán con fresas porque dice que las fresas potencian el gusto del champán o al revés. Ya no recuerdo. Y luego hay una película que creo que es emblemática en el tema de la sensualidad de la cocina que es como agua para chocolate que en realidad es una película basada en una novela ¿no? Como sabemos de Laura ¿cómo se apellida? Laura Esquivel. Una escritora mexicana. Entonces, simplemente pues hacer esta reflexión a que también el cine pues puede inspirarnos de alguna manera ¿no? puede aportarnos pues esa esas iniciativas que efectivamente yo creo que hay momentos en la vida para todo y sin duda para esto también ¿no? Para una cocina que vaya más allá de saciarnos para vivir sino que también nos dé placer nos dé pues alegría y si puede ser compartida pues mejor todavía ¿no? Así que no sé si hay más preguntas. aquí tenemos el micro el señor Buil creo que quiere decir algo a ver se tiene que poner en verde ahí vamos Esto va a ser más bien anecdótico con con tu permiso como directora del como no del acto del evento es que el otro día ella llevaba un libro mío que incluía poesía erótica y me dijo desde ahí toma lee alguno me invitó y yo le dije lee tú el que quieras y así lo hizo porque yo de memoria no me sé mis poemas pero me acuerdo de uno de uno de ellos lo he escrito aquí mientras estábamos y como es tan breve si no os importa lo voy a leer porque creo que es erótico y efectivamente los afrodisíacos y muchas más cosas pues pueden estimular el mundo el deseo sexual ¿verdad? que se supone que es el que tienen los afrodisíacos soy muy breve y lo leo prepárame lechal y guisos de los pescados más frescos y cuantas formas del amor para después conozcas o sepas de ellas no hay más días en el calendario bueno muchas gracias ya decía Gracián que lo bueno si breve dos veces bueno pero sin duda son unos versos muy oportunos para esta ocasión no sé si alguien quiere añadir algo o lo dejamos aquí pues con un aplauso final a nuestro conferenciante y mi agradecimiento a todos ustedes sin olvidarme mencionar al director de la sede Jorge Olcina que me dijo que intentaría asistir pero hemos visto que no le ha sido posible pero sé que está con nosotros y nada más y hasta la próxima gracias gracias aplausos aplausos